De nueva cuenta, personas queman un vehículo en la capital de Quintana Roo en Chetumal. Este vehículo fue incendiado de manera intencional en la colonia Solidaridad la madrugada de este domingo. Según testigos oculares de los hechos, dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta a color negra fueron los presuntos responsables. Con esta acción de quema de vehículos ya son 18 carros quemados de manera intencional en lo que va del presente año. De acuerdo a la policía, Quintana Roo aproximadamente a las dos y media de la madrugada de este domingo se reportó el incendio de un vehículo tipo Jetta color blanco en las calles Ramonal entre Saqshan y Nicolás Bravo de la colonia Solidaridad. Aparentemente fue provocado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta a color negra según vertido por los vecinos. Pese a los esfuerzos primero de los vecinos y luego de los bomberos, la unidad se consumió en la parte de enfrente y también en el motor que resultó averiado. Para ello usaron un acelerante del fuego como podría ser gasolina o tíner para incendiar de manera rápida este vehículo. El propietario afirmó desconocer la razón del siniestro pues dijo no tiene problemas con nadie. Se desplegó un operativo, sin embargo, no se detuvo a ningún responsable. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.